Fueron las elecciones el domingo pasado y uno de los datos fundamentales es que el justicialismo, Unión por la Patria, como lo quieran llamar, ganó e incluso recuperó algunas intendencias del conurbano. Leonardo Nardini fue uno de los que ganó en Malvinas Argentinas. ¿Por qué se recuperaron si venían cascoteados? Porque en realidad reformulamos comprendiendo que no había que enojarse con la gente que tal vez eligió otra opción porque el malestar mismo que genera la economía, la situación de crisis que atraviesa el país, hay que reconocerlo y obviamente trabajar para tratar de mejorarlo. Muchos le quisieron echar en su momento o estigmatizar a los chicos, a los más jóvenes, o que la gente estaba loca porque elegía otra opción. Era un voto bronca. Es que era un voto bronca, gente que votó otra opción y que hoy comprendió tal vez que le genera incertidumbre en la vida cotidiana. Se escuchaba recién claramente que la gente necesita previsibilidad, tranquilidad. En un momento donde hay agresiones, peleas, sumado a la situación financiera que no está bien y obviamente temas a corregir que va a tener que llevar adelante Sergio Massa cuando sea presidente de cara al próximo gobierno. ¿Te reaccionó la boleta de Axel Kicillof, que ganó por el 45%? Ninguna encuesta lo daba ganador por el 45%. Ayudó la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque a veces, Rolo, es subestimar a la gente, ¿no? Muchos creen, o analistas políticos y demás, que la gente no comprende. En realidad terminó comprendiendo y valoró la gestión, valoraron los programas que se llevaron del Estado provincial. ¿Falta? Sí, un montón. Pero es innegable que se hicieron escuelas, se está trabajando en la reforma de los hospitales, un plan de infraestructura que me toca ser ministro del gabinete de Axel en los últimos dos años, inédito y con una inversión tremenda, que es obra pública, llega a cada rincón de los 135 municipios sin discriminar al partido político y esa fue una decisión de Axel, ¿no? O sea, vos decís que obra pública mata a inflación. No, no es que mate a inflación, pero hay un Estado presente que gestiona necesidades genuinas de la gente. La necesidad que los intendentes llevan a los diferentes ministerios... Sí, sí, porque el gobernador no maneja la inflación. Se lo pidan sus vecinos. Pero Vidal en su momento también pierde en buena medida por el desastre de Macri que la termina tirando para abajo. Te hago una comparativa, ¿sí? Yo fui intendente en esa gestión en mi primer mandato. Bueno, el Fondo de Infraestructura Municipal dice que se inventó en ese lugar. Se inventó porque nosotros lo planteamos para que tuviera presupuesto, porque algunos pensaban no votárselo. Y nosotros pensábamos que era coherente y democrático que una gobernadora nueva pueda tener la herramienta de la ley de leyes. Bueno, por eso hicimos que los legisladores voten. Y a través de esa negociación conseguir el Fondo de Infraestructura, no para los intendentes peronistas sacando una ventajita, para los 135 de manera equitativa a través del coeficiente de distribución del CUD. Eso se hizo, 2016 y 2017. Ganaron las elecciones de medio término, 2018, 2019 ya no se hizo. A no ser que acompañaras la política del gobierno. Todos se olvidan de eso, pero pasó hace muy poquito. Axel, desde que arrancó hasta ahora, lo sigue sosteniendo. Lo único que cambió fue el nombre. Ante la Fondo de Infraestructura Municipal, hoy el programa se llama Municipios a la Obra. ¿Cómo les pegó el escándalo, dice Urralde? Mirá, la verdad que fue una cuestión en donde todos tuvimos que salir a dar explicaciones, pero explicaciones en donde tal vez se terminó... Estaba en tu gabinete, el mismo compartía gabinete con él. Era mi jefe de gabinete. En donde tal vez se terminó opacando por una acción un montón de cosas buenas que se hicieron. El programa que volvió el Conectar Igualdad para que los chicos tengan accesibilidad a la herramienta tecnológica que lo habían sacado, porque decía que era un gasto y no una inversión, y nosotros consideramos lo contrario. Tal vez políticas de articulación con los intendentes para que fluya, que eso fue un complementario, un valor agregado que tuvo la incorporación nuestra al gabinete. Pero más allá de lo que se opacó, digo, ¿cómo pega? Porque uno se pone a pensar, hay un equipo de trabajo, hay en todo lo que es provincia de Buenos Aires tantas necesidades, que de repente pasa esto, ¿y cómo se para un equipo de trabajo con una situación así? Poniendo la cara, haciendo ese cargo y trabajando todos los días. ¿No dejamos de salir del primer día? ¿Viste esas imágenes? Con tanta pobreza. Me imagino que desde el vamos no es lo que queremos mostrar. Pero con tantas necesidades que uno ve cuando recorre, pero con la tranquilidad de que desde su lugar es fuerza. Pero entre ustedes no discuten entre compañeros. ¿Cómo haces esta cagada? Mirá... O ya nunca más lo vieron. No, a ver, después de que pasó eso, el gobernador nos pide que todos nos focalicemos para fortalecer en el tramo final a la elección el trabajo cotidiano que teníamos de hacer cada uno. Y lo hicimos. Pero esto fue tan público. Y creo que terminó valiendo, ¿no? Porque a veces es necesario saber qué piensan sobre esto porque fue tan público, o sea, fue tan público y por uno de los dos protagonistas que estaban en ese barco. No es que la prensa buscó y trató de manchar ninguna... Esto salió de ahí, ¿eh? Para nada. Yo, a ver, no le echo la culpa a la prensa. Lejos de eso. Es un hecho real y que uno consiguiera que está mal. Y obviamente el gobernador actúa rápidamente, le pidió la renuncia y obviamente dio un paso del costado para poder seguir adelante y que no paque ese hecho puntual. Todo el trabajo de sacrificio que viene haciendo un gabinete que trabaja todos los días para tratar de mejorar la provincia. Más allá de críticas, ¿no era un gobierno el de Kicillof que tuviera grandes escándalos? Para nada. No lo es. Y te digo más. Cuando te hablaba del programa y la inversión que se hace, puede buscar el método, en mi caso, de logra pública como disparador o motorizar lo que es la economía de la provincia y también de los gobiernos locales. Porque llegó a todos lados. Te llegó al conurbano. Hay otra cosa. Y nos hizo ganar, recuperar más de 12 municipios. Sí, incluso ganar en Lomas Zamora. También. ¿Se puede hacer algo diferente a esa cosa de tener que andar rompiendo las calles y metiendo los pasos bajo niveles? No se puede. No se están discutiendo sobre elevar, como se ha hecho en Ciudad de Buenos Aires, los ferrocarriles para cambiar el panorama del conurbano. Cada dos por tres deben ser obras, esos túneles carísimos. Tarda aproximadamente casi dos años la obra, sí. Pero también... Porque el conurbano está todo cortado por las vías. También es mucho más seguro. Sí, Malvinas, Argentina, que es el distrito que me toca gobernar, que hoy lo gobierna Nueva Correa, que es nuestra intendenta. Ahora, nada, son siete localidades que la atravesa el Belgrano Norte. Sí, sí, lo conozco bien. Y estamos divididos, obviamente, por las vías. Y hace muy poquito inauguramos un paso a nivel que tardó casi dos años de ejecución. Hay uno que se llama Papa Francisco. Papa Francisco, exactamente. Es justo mi ley, por lo que digo. Pero fue casualidad, no fue adrede, porque se había votado la ordenanza en el Consejo Liberante antes de las declaraciones del candidato de Avanza Libertad, dio la casualidad justo. Pero bueno, más allá de eso, son 30 que se hicieron. Y sí, hay otro método, pero tal vez para el tránsito pesado, es mucho más ameno o más importante hacer el bajo nivel. Se pueden hacer puentes, como se hace en la traza del Sarmiento, que se hicieron varios cruces por sobre las vías del ferrocarril, pero que obviamente no son para tránsito pesado. Entonces, bueno, son diferentes métodos de construcción que obviamente los lleva adelante el Ministerio de Transporte y creo que hay que evaluar la situación de acuerdo al distrito y el flujo de tránsito para poder hacerlo de la mejor manera. ¿Y por dónde van los desafíos para esta gestión? ¿Qué sentís? A ver, debe faltar mucho como buena parte de la Provincia de Buenos Aires, pero ¿por dónde está tu prioridad? No, mi prioridad no. La prioridad del gobernador, de seguir llevando adelante. Vos te volvís a Bolivia, Argentina. Claro, por eso, Malvinas, Argentina. Tengo que asumir el 10 de diciembre y agradezco a todas las vecinas y los vecinos que en mi tercera presentación, algo que parece normal, no es normal, o sea, ganar por más del 60%. Con el 68, que estaba polarizada la elección, y en esta que estaba dividida en tercios, saqué más de 60. Por eso le agradezco a la gente y demuestra también que no todos somos iguales, que en realidad ponemos la cara. Por eso te preguntaba, en esta nueva gestión, ¿por dónde...? Trabajar sobre los servicios, seguir adelante con el plan de viviendas que venimos desarrollando, casi 2.000 en nuestro municipio. A nivel provincial, el gobernador lo tiene claro, de seguir adelante, pero hablemos de lo nacional, que es lo que el 19 nos pone el objetivo para llevar adelante del destino de las y los argentinos. Sergio tiene el valor agregado de haber sido intendente. Vengo del CSK, donde se lanzó, obviamente, el nuevo programa Ciudades Seguras, entendiendo una política innovadora que él llevó adelante cuando era intendente de Tigre, parecido como me tocó a mí, ¿no? Con 35 años asumió. Yo a Malvinas asumí con 35 años, somos distritos vecinos, vimos crecer a Tigre y él sacó el prejuicio de que una persona joven puede hacer las cosas bien. Agarró un municipio que lo había gobernado Ricardo Vieto, un gran intendente vecinalista, y lo mejoró. Y tomó cuestiones de política de Estado para darle continuidad.